Bueno, muy buenas noches. Vamos a revisar el material de estudio que tenemos en nuestra séptima sesión. Primero que todo, vamos a mirar la sesión 7, la actividad que tenemos. En las instrucciones vamos a mirar que tenemos en el primer ejercicio. Vamos a trabajar el método para bajo eléctrico de Carlos del Puerto. Y vamos a trabajar la lección 4 y la lección 8 respectivamente. Vamos a ir directamente allá a ver cómo nos va. Bueno, aquí nuevamente volvemos. Y ahora vamos a mirar esta otra pestaña que es el material de estudio para la sesión. Aquí vamos a encontrar los PDFs que involucran esta actividad. Y encontramos la lección 1, que es la de Carlos del Puerto. Vamos a mirar el ejercicio y la lección que nos piden, que es la número 4. Aquí, en esta parte del método de Carlos del Puerto, estamos trabajando la media posición y además de esto, estamos trabajando la posición de Fa mayor. Por esto, aquí nos aparece en la armadura una alteración que sería el Si bemol. Y nos proponen una métrica de negra igual a... Aquí nos proponen 4 cuartos, un cuárter. Entonces, dice que 4 cuartos, el pulso de negra es igual a un tiempo, ¿verdad? Eso, pues es de la teoría, ¿verdad? Bien, entonces vamos a mirar aquí este ejercicio y nos están proponiendo que parte desde Fa. Entonces, miremos que es una escala. Va de Fa hasta la octava superior y nuevamente desciende hasta el inicio. En el segundo caso, arranca en Sol. Nuevamente hace Sol, llegando hasta la octava y regresa. Así sucesivamente lo irá haciendo con el La menor, el Si bemol. Y nuevamente regresará en La, Sol, va a Fa y finaliza con un Mi. Estas serían las posibilidades de digitación que hay del traste 1 al traste 3 en la escala de Fa mayor. Miremos que aquí la propuesta del ejercicio es modal. Entonces, arrancaría en un primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado. Y iría hasta ese Si bemol, que sería un Si bemol Max 7. Si nosotros lo trabajáramos hasta su séptima, ¿no? Pues eso es lo que tendríamos acá en estos ejercicios. Muy bien. Ahora vamos a mirar el siguiente ejercicio. La lección 8. En esta lección 8 vamos a encontrar que está propuesto. Miremos que aquí anteriormente ya cambiábamos de la tonalidad de Fa que tenía un Si bemol. Y nos vamos a una tonalidad de Si bemol mayor. La escala de Si bemol mayor tiene dos alteraciones, Si y Mi bemol. Lo que quiere decir que en esta lección vamos a tener en cuenta esas alteraciones que las encontraríamos en el traste. En el caso del Mi bemol estaría en la segunda cuerda, primer traste. Y en el caso del Si bemol estaría en la tercera cuerda, primer traste. Ahí vamos a ubicar esos bemoles. Nuevamente nos proponen cuatro cuartos, ¿cierto? Negra igual, pues vale un tiempo. Y pues arrancaríamos con la secuencia y teniendo en cuenta las alteraciones posiblemente que encontremos en el camino. Entonces, pues hay que iniciar en una práctica no muy rápida. Iniciar en un bit que podamos trabajar. Y poco a poco irle aumentando hasta alcanzar la velocidad que nos piden. Vamos a mirar qué velocidad nos están pidiendo. Vamos a revisar. Vamos a devolvernos un momento. Y vamos a ver acá qué velocidad nos están pidiendo. Acá en instrucciones. Nos están pidiendo 90 bits por minuto. BPM, bit por minuto. Muy bien. Entonces, por favor, trabajar esas dos lecciones. Y empezar progresivamente hasta alcanzar la velocidad. Muchas gracias. 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 Gracias.